Bella que a María Caterina, Bella que a María Caterina No vine a bailar y sozar, no vine a bailar y sozar por de no coro Yo que esos pilos han estado el oro, e esas laras que me laran tina Bella que a María, Bella que a María Caterina, Bella que a María Caterina No vine a bailar y sozar por de no coro, no vine a bailar y sozar Yo que esos pilos han estado el oro, e esas laras que me laran tina Bella que a María Caterina, Bella que a María... Bella que a María Caterina, Bella que a María Caterina No vine a bailar y sozar por de no coro, no vine a bailar y sozar Yo que esos pilos han estado el oro, e esas laras que me laran tina Bella que a María,セos pilos han estado el oro, e esas laras que me laran tina Bella que a María... la gente divertida gac一點 a comer la Navidad desiti bitre en benimco a ballare a ballare a ballare pintino hoa a ballare a ballare a balla A ballare a saltiare zikku sumo saldi scarpa summa estudi la zapata La storra en las torra da rino fare a ballar al saltiare A palar, a sarteare, a palar, a sarteare Si cruz un masaje escarpas, si cruz un E suma strugilas a patas, suma strugilas a patas Las torras, las torras de arriba A palare, a palare, a palar Balade, balade, boir, balade, balade, boir, balade A palare, a palare, a palare, a palare A palare, a palare, a palare, a palare A palare, a palare, a palare, a palare 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 A palare, a palare, a palare, a palare y en la luz y en la luz y en la luz y en la luz su risa y su bichina, cuando ven y se andan a un deluco cada es pinta luchie, 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 gamale y quinta su risa y su bichina, luchie, luchie, misquino pedaleone, misquino pedaleone y te suerte aquí la cruz, esa mujer la discuto, esa mujer, esa mujer la discuto a un muro su un uditone, misquino pedaleone, misquino, misquino pedaleone y te suerte aquí la cruz, esa mujer la discuto, a un muro su un uditone, a un muro aperta pos su mi sale, aperta pos su mi sale, imabai, imabai a gozo iscrita, basare, to caretita, basare, to caretita, No es peca, no es peca de un mortale Aperta po, aperta po, aperta Aperta po su misale Ma vaya, gozo iscrita a basare A basare, a tocar, a basare